Queridos hermanos, hemos querido tomar un método de análisis de personas, empresas y situaciones que se conoce con el nombre de FODA. La F va por fortalezas, la O por oportunidades, la D por debilidades y la A por amenazas. En nuestra charla anterior hemos querido aplicar ese análisis, pero de una manera muy particular. Hemos querido darle el micrófono a Jesucristo, hemos querido preguntarle a Él cómo ve su relación con cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a hacer también, en esta segunda charla vamos a hacer también ese análisis, pero vamos a mirarlo con respecto al lugar del arte en la iglesia. Arte que incluye por supuesto el ministerio de la música, el ministerio del teatro, pero también otras personas que están evangelizando, que están propagando la buena noticia con otros caminos, como puede ser por ejemplo la pintura, la escultura, la danza, la arquitectura. Son varias las preguntas que tenemos, sobre todo hay una pregunta que surge del capítulo décimo de la Carta a los Romanos. Nos dice el apóstol San Pablo que la fe viene de la palabra, la fe viene de la predicación, la fe viene de la escucha. Propiamente lo que dice el texto de Romanos 10 es que la fe viene de escuchar, la fe viene de oír la palabra. Y podemos sentir que la palabra quizás queda escondida, queda oculta, queda disimulada. Cuando hablamos de una escultura, o cuando hablamos de una danza, o cuando hablamos de una arquitectura, un diseño arquitectónico. O sea que en ese sentido, ahí hay una pregunta que nos queda. Esa pregunta nos obliga a un análisis un poco más profundo sobre el lugar del arte y el lugar de la belleza en la vida humana. ¿Cuál es el verdadero papel de la belleza dentro de la vida humana? No es una pregunta tan fácil de responder. Podemos decir que el ser humano tiene una serie de facultades, una serie de capacidades. Y cada una de esas facultades o capacidades también tiene su propia meta, tiene su anhelo, su apetito. Por ejemplo, una facultad que tenemos, una capacidad que tenemos los seres humanos se llama la inteligencia. Y nuestra inteligencia lo que busca en primer lugar es la verdad. Podemos decir que la inteligencia se pone en movimiento en la búsqueda de lo verdadero, de la verdad. Y ahí descansa. Cuando llegamos a entender algo, cuando llegamos a aclarar un asunto, cuando por fin conocemos lo que antes ignorábamos, ahí la inteligencia siente que ha encontrado su reposo. Ese es como el final de su camino y peregrinación. Pero tenemos otra facultad que se llama la voluntad. La voluntad es la capacidad de querer. Querer tanto en el sentido de tomar una resolución de algo que queremos hacer, pero también querer en el sentido de amar. Y nos damos cuenta que el significado más profundo de la voluntad está precisamente en el amor. Porque las cosas que nosotros decidimos hacer son cosas que tienen que ver con lo que amamos. A través de nuestras decisiones, lo que deseamos es poner en marcha nuestra vida hacia aquello que amamos. O sea que en nosotros existe una capacidad de entender, eso es lo propio de la inteligencia, y una capacidad de amar, eso es lo propio de la voluntad. Y nos ponemos en marcha también a buscar el amor. Y por el amor, por buscar amor en sus diversas expresiones, suceden todo tipo de cosas, muchas buenas, algunas malas en la vida. Es impresionante ver la fuerza que tiene el amor en las distintas personas. Recordemos un ejemplo bíblico brevemente, y luego un ejemplo extra bíblico. El ejemplo bíblico es el de un hombre muy fuerte, el hombre físicamente más fuerte de la Biblia, un hombre llamado Sansón. Sansón era muy fuerte, Sansón tenía capacidad de vencer a cualquier número de adversarios, pero fue vencido. El que era tan fuerte fue vencido, le venció el amor. Él estaba profundamente enamorado de una mujer filistea llamada Dalila, y el amor de esa mujer tuvo tanta fuerza en él, que lo que no habían podido diez mil filisteos, lo pudo una filistea. O sea que nadie me volverá a decir a mí que la Biblia es machista. El poder de una mujer. Una mujer puede lo que no pueden diez mil hombres. Hay tres libros de la Biblia que llevan nombre de mujer. El libro de Ruth, el libro de Esther, y el libro de Judit. Son libros que todos, hombres y mujeres, tenemos que leer, porque nos muestran el modelo de la mujer fiel a Dios, y cómo a través de la humildad, la sabiduría y la belleza, la mujer logra cosas que nadie más puede lograr. Entonces tenemos dos facultades en el ser humano. Tenemos la inteligencia que busca la verdad, y tenemos la voluntad que busca el amor. Pero cuando se juntan la verdad y el amor, es decir, cuando se juntan lo verdadero y lo bueno, da la impresión de que ahí encontramos otra búsqueda, podríamos decir una búsqueda trascendental del ser humano, que es lo bello. La belleza es de alguna manera como una condensación de lo verdadero y de lo bueno. La belleza tiene una fuerza impresionante en el corazón humano. No es tan fácil descubrirlo, entre otras razones, porque solemos mirar la belleza únicamente en términos de la belleza física, por ejemplo, lo que satisface o da gusto a los ojos. Pero la belleza tiene que ver con una palabra hermosa que ustedes, quienes están en el mundo de la música, conocen muy bien, la armonía, la proporción. Lo que hace que, por ejemplo, la música sinfónica sea irreemplazable en la historia cultural de la humanidad, es que en una buena sinfonía, todos los instrumentos recorren desde las frecuencias más bajas hasta las más altas, con distintos ritmos, con distintos aires, con distintas tesituras, van descubriéndonos, van destapándonos el universo de los sonidos, pero de una manera armónica. O sea que la belleza nos permite asomarnos a la armonía. ¿Y qué es la armonía? La armonía es la justa proporción, es como el orden que irradia bondad, que irradia bien. La proporción es otro nombre para la belleza. Una persona que es bella es indudablemente porque es proporcionada, por eso hay una gran relación entre la belleza y las matemáticas. Hay gente que ha estudiado matemáticamente la belleza, por ejemplo, la belleza corporal humana. Los estudios demuestran que en las distintas culturas hay determinadas proporciones, proporciones numéricas, que determinan qué es lo que nosotros consideramos armónico y por lo tanto bello. Quizás esto puede parecer un poco superficial, lo que vamos a decir, pero hay que decirlo. En distintas culturas, por ejemplo, la proporción que hay entre la cintura y la cadera en una mujer es una proporción que tiene que cumplir con cierto número para ser particularmente grata. Esa proporción cambia de unos países a otros, pero suele estar entre 0.7 y 0.8. Esa es la proporción usual. Y esas proporciones, esas proporciones numéricas, y cuando digo numéricas quiere decir que se pueden estudiar proporciones matemáticas, dan una idea de lo que significa la belleza. La belleza quiere decir proporción. Es decir, que la belleza no es algo simplemente sensorial, es algo que tiene que ver también con la inteligencia, porque si tiene un número y una proporción, tiene que ver también con la inteligencia. Así que la belleza tiene tanta fuerza en el ser humano, porque la belleza tiene que ver con el bien, y tiene que ver con la verdad. Es algo muy interesante, sobre todo en el caso de la belleza humana, y muy particularmente de la belleza femenina. Es muy interesante ver como todas las proporciones que son consideradas bellas, finalmente tienen algo que ver con el bien. Por ejemplo, hay psicólogos que se han puesto a estudiar ¿por qué para la mirada masculina resultan particularmente atractivas esas proporciones entre cintura y cadera en la mujer? Pues una de las razones que hay es que dentro de la anatomía ósea femenina, la proporción de las caderas es precisamente la que abre el espacio para la maternidad. Es decir, el diseño de las caderas en la mujer es exactamente el diseño de la casa en donde vendrán seres humanos. Es como si nosotros los varones, al ver a una mujer que tiene esa proporción que nos resulta agradable, estuviéramos detectando aquí es posible la vida. Casi todo lo que gusta al hombre de la mujer tiene que ver exactamente con el bien de la vida. Evidentemente, otro de los factores, otro de los aspectos de la mujer que tiene un impacto en la mirada masculina es el busto. Y resulta que el busto se asocia precisamente con la capacidad de la maternidad. La piel, las características de la piel, las características del cabello, el tamaño de los ojos, el tamaño de la sonrisa, me demoraría demasiado estudiando punto por punto, pero casi todo lo que tiene que ver con la belleza femenina tiene que ver con el bien de dar vida. Dicho de otra manera, inconscientemente, cuando un varón gusta de una mujer, lo que ve en ella es, está llena de vida, es capaz de dar vida. Y esto significa que en la belleza, por una parte estamos detectando un orden, estamos detectando una armonía, una proporción, pero por otra parte, en la belleza estamos detectando una bondad, es capaz de dar vida, es, es, está llena de vida, está llena de bien. La belleza, esta es la tesis fundamental en este momento, la belleza es como, desde el punto de vista natural, la belleza es como una síntesis de lo bueno y de lo verdadero. Y por eso la belleza tiene un impacto tan grande en nosotros. La belleza es como, como una especie de meta a la cual se llega. bello en griego, se dice kalos, de ahí viene la palabra, por ejemplo, caligrafía, de ahí viene el nombre calisto. Kalos es lo que es bello. Y eso que es bello, es lo que de alguna manera atrae el corazón, allí donde está esa belleza. Por eso también existe una bella forma de ser, existe una forma de pensar bella. Lo bello es aquello que tiene una síntesis donde hay proporción y donde hay bondad. Terminemos esa parte de la explicación en ese punto. Eso es lo que quiere decir la belleza desde el punto de vista natural, desde el punto de vista puramente humano. La idea fundamental es que en lo bello encontramos una especie de síntesis entre lo verdadero y lo bueno. Pero ahora hablemos desde el punto de vista bíblico. Somos creyentes, bendito Dios. Creemos en Dios. Creemos que se ha revelado en Jesucristo. Creemos que Dios ha hecho las cosas precisamente con orden, con bondad y con belleza. ¿Qué parte, qué palabra, qué categoría bíblica podríamos asociar con esto de la belleza? Pues ciertamente la belleza aparece tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, en el libro de Judit se elogia la belleza de esta señora viuda llamada Judit. Judit quiere decir la judía. En el libro de Esther se elogia la enorme belleza de esa mujer llamada Esther. O sea que hay elogio a la belleza de las mujeres. Esas dos mujeres fueron muy importantes en la historia del pueblo de Dios y fueron dos mujeres que defendieron la causa de Dios a través de su belleza. Pero la belleza es ambigua porque la belleza también se puede utilizar mal. Así por ejemplo encontramos una mujer muy bella llamada Dalila que ya sabemos lo que le hizo a Sansón. Y en el Nuevo Testamento encontramos a una mujer muy hermosa una chica muy hermosa la hija de Herodías Herodías era la cuñada del rey Herodes y Herodes había empezado a vivir con su cuñada como si fuera su esposa la que había sido esposa de su hermano Herodes la tomó para sí como esposa. Juan el Bautista le decía eso no se debe hacer por eso Juan el Bautista fue metido a la cárcel. Bueno en un cumpleaños del rey Herodes nos dice la Biblia que danzó la hija de Herodías y esta muchachita era sumamente bella y causó como una especie de erupción de pasión en Herodes que le dijo pídeme lo que quieras fíjate el poder de la belleza pídeme lo que quieras y le dijo aunque sea la mitad de mi reino te lo doy ese es el poder de esa belleza pero es una belleza perversa así que lo primero que nos enseña la Biblia para sus apuntes no veo la gente escribiendo mucho pero lo que primero que nos enseña la Biblia en cuanto a la belleza es que la belleza está relacionada con el poder la belleza trae poder es manifestación del poder y trae poder y los dos ejemplos buenos son Judit y Esther en las mujeres y los dos ejemplos malos que aparecen son Dalila y la hija de Herodías cuyo nombre no sale o yo no lo recuerdo por lo menos la hija de Herodías esa es belleza perversa pero fíjate que tanto Judit como Esther como Dalila como la hija de Herodías son casos de mujeres llenas de poder llenas de poder poder a través de la belleza porque el poder porque la belleza cautiva la belleza fascina la belleza aproxima a la meta y sentido de la vida humana y por eso la belleza tiene gran fuerza en el corazón humano la belleza también aparece en los hombres sobre todo en el Salmo 45 se habla de la belleza del hombre eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el Señor te bendice eternamente en el Salmo 45 se habla de la belleza del Rey si recordamos en el primer libro de Samuel se cuenta también la elección del Rey David y la primera presentación que se hace de David es que era de bella presencia era bello era hermoso pero que significa esa belleza exactamente que quiere decir esa belleza también la belleza ahí aparece ligada con el poder es el poder del Rey y es el poder del ungido de Dios y es la belleza del ungido de Dios esa relación entre belleza y poder es algo que indudablemente tenemos que explorar un poco más entonces al abrir las páginas de la Biblia nos damos cuenta que la Biblia habla de belleza ciertamente la Biblia habla de belleza pero la belleza por ahora nos deja así un poco un poco perplejos porque es ambigua hay una belleza que sirve para el bien hay una belleza que sirve para el mal y en el caso de los hombres no se habla mucho de belleza pero si se da el caso del Rey el ungido de Dios y también en el Salmo 45 que también es un Salmo real se habla de belleza me brota del corazón empieza diciendo el Salmo 45 me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un Rey mi lengua es ágil pluma de escribano y entonces empieza a declarar sus versos eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el Señor te bendice eternamente es interesante que solo se mencione la belleza en el caso del ungido de Dios el elegido de Dios que es David aparece bello y el ungido de Dios aparece bello que será esa belleza necesitamos definitivamente otra palabra necesitamos otra categoría necesitamos otra ruta para acercarnos a este misterio de la belleza y del arte donde podemos encontrarlo si nos damos cuenta vemos que hay una palabra muy significativa una palabra que causa un gran impacto en aquellos que han tenido esa clase de experiencias esa palabra es la palabra kabod kabod en hebreo es lo mismo que doxa en griego y es lo mismo que gloria en español la gloria de Dios el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo murmuran sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino así dice un salmo ese salmo es una hermosura ese salmo describe la belleza pero apareció otra palabra la palabra la palabra gloria muy bien la gente poco a poco va conectando el espíritu santo que es grande nos va ayudando para que conecten Dios mío que conecten nuestras neuronas ayúdanos entonces vemos que la biblia conecta la belleza con la palabra gloria con la palabra gloria el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento pregona la obra de sus manos eso está indicando que la belleza de la creación es el esplendor de la gloria divina oh oh esto suena muy interesante porque si ahí aparece que la belleza de la creación habla de la gloria divina nos damos cuenta también de que esa belleza de la creación habla del poder de Dios si te das cuenta estamos jugando con tres palabras la palabra poder la palabra belleza y ahora la palabra gloria y nos damos cuenta que en ese triángulo hay algo interesante para nosotros es decir la belleza de Dios manifiesta en la creación y en la historia es su gloria wow la belleza de Dios manifiesta en la creación y en la historia es su gloria diga algo al revés la gloria de Dios es la manifestación de su belleza en la creación y en la historia humana esa frase esa frase hágame el favor de tenerla presente la gloria de Dios es la manifestación de su hermosura de su belleza en la creación y en la historia por eso el cielo proclama la gloria de Dios el firmamento pregona la obra de sus manos ahí está la manifestación de la gloria quiere decir que la palabra gloria es muy importante porque que es la gloria es como la manifestación del Dios que es bello y bello que significa que cuando descubrimos la belleza de Dios estamos descubriendo al mismo tiempo que Él es bueno y que todo lo ha hecho con sabiduría la sabiduría y la bondad de Dios se abrazan la bondad y la sabiduría de Dios se abrazan y el abrazo de la verdad divina y de la bondad divina el abrazo de su sabiduría y de su ternura eso es lo que aparece en la belleza de Dios evidentemente en la naturaleza tenemos infinidad de señales de esa belleza tomemos algo tan sencillo como puede ser una rosa como puede ser una flor y vemos belleza y vemos bondad y vemos proporción ustedes saben que los matemáticos que todos lo estudian se han puesto a estudiar la proporción de los pétalos el número de pétalos etc muchas flores al florecer lo hacen de manera espiral y esas espirales que aparecen por ejemplo en los girasoles y que aparecen en tantas otras plantas siguen leyes matemáticas precisas como mostrando ese orden esa proporción y mostrando esa bondad entonces la gloria de Dios no es una cosa abstracta es la manifestación la manifestación de la belleza de Dios en la creación y en la historia esa es la gloria divina entonces que es encontrarse con la gloria de Dios es encontrarse con una manifestación de la verdad y de la bondad de Dios de su sabiduría y de su ternura de su sabiduría y de su amor eso es encontrar tenemos testimonios en la Biblia de personas que hayan tenido esa clase de encuentros es correcto si los tenemos por ejemplo encontramos en el capítulo sexto del profeta Isaías encontramos a este hombre que era de familia sacerdotal Isaías era un hombre de familia sacerdotal como muchos otros profetas miren Jeremías también era Ezequiel también era de familia sacerdotal otros en cambio no tenían nada que ver con los levitas ni con la familia sacerdotal Amós por ejemplo no tenía nada que ver pero ese no es nuestro tema volvamos a Isaías perdón Isaías capítulo sexto en Isaías capítulo sexto encontramos una teofanía una manifestación de Dios Isaías se encontraba en el templo en Jerusalén y que le sucedió a Isaías estando en el templo en Jerusalén tuvo una experiencia de la belleza y de la gloria de Dios mientras él estaba en el templo él sintió y contemplaron sus ojos como que pasaba el borde del vestido de Dios este ruedo cuando uno utiliza una túnica el ruedo de la túnica o el ruedo también de una falda pero en el caso presente es el ruedo de la túnica divina se llama Alda escrito con H el Alda es decir el borde inferior de la túnica divina pasa de repente delante de Isaías por favor ten presente que el templo de Jerusalén era el edificio más grande que conocían todos esos judíos era lo más grande que tú podías imaginarte y lo que ve Isaías es que el edificio más grande que es el templo de Jerusalén ese edificio a duras penas puede contener el borde inferior de la túnica de Dios entonces ¿de qué tamaño es Dios? ¿de qué tamaño es Dios? el edificio más grande solo alcanza para un pedacito para una partecita del borde de su vestido la grandeza de Dios abruma a Isaías Dios es grande grande es muy grande Isaías queda fascinado estupefacto 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 abrumado por lo que están viendo sus ojos y no vio a Dios no vio a Dios a ver vio el borde de su vestido es una experiencia mística que le concedió Dios y que a través de esa experiencia Isaías se asoma a la grandeza la grandeza de Dios Dios es grande lo llena todo lo supera todo lo trasciende todo esa es una experiencia de la gloria de la gloria divina la belleza de Dios lo deja sin palabras él siente he visto al Señor pero al ver toda esa belleza al encontrarse con toda esa hermosura al estar cerca de esa pureza sin límites al asomarse a esa verdad que no acaba al tener certeza de ese amor que no caben palabras Isaías se siente sin fuerzas dice habrás de leerlo Isaías capítulo 6 hay de mí soy hombre de labios impuros habito en un pueblo de labios impuros y he visto al Señor fíjate eso él se siente se siente morir se siente abrumado siente que eso lo sobrepasa todo siente que no hay palabras porque dice Isaías porque menciona sus labios porque habla porque hace alusión a sus labios impuros dice porque porque hace alusión a los labios porque es como si dijera para poder decir algo algo tendría que inventar otro lenguaje necesitaría otro idioma tendría que tener otra boca tendría que ser otro mi corazón tendría que tendría que ser otro lenguaje y no sé en qué lenguaje se puede decir esto no sé qué se puede decir se me han agotado las palabras se me han acabado los idiomas los lenguajes las expresiones esto es esto es superior a todo esto lo supera todo esto no cabe en palabras esa es la sensación que tiene Isaías nuestro lenguaje nuestro idioma ensuciado por la mentira nuestro lenguaje ensuciado tristemente ensuciado por el insulto por la arrogancia por la impureza por la vanidad el uso inapropiado que hacemos del lenguaje te das cuenta de que el lenguaje te das cuenta de que la palabra es como la guitarra del alma ustedes son músicos ustedes saben de esto tú sabes lo terrible que es tocar con una guitarra que esté desafinada tú sabes que lo que sale de ahí no es bonito tú sabes que eso no expresa la verdad si yo tomo alguna canción clásica del folclor de tu país y la pretendo tocar con una guitarra desafinada te ofendo estoy seguro y eso es lo que nosotros hemos hecho con nuestras palabras nuestra boca nuestras palabras son la guitarra son el instrumento precioso que Dios quiere utilizar para proclamar su grandeza y lo que descubre Isaías es mi guitarra está arruinada mi boca está sucia mi corazón no es digno eso es lo que descubre Isaías Isaías se siente francamente abrumado por la gloria divina la gloria de Dios le rebasa le trasciende le abruma le aplasta Isaías siente no puedo no voy no voy no puedo con esto esa sensación es impresionante porque acuérdate que estamos con tres palabritas en un pequeño triángulo ese pequeño triángulo es poder belleza y gloria y ahora estamos viendo que la manifestación de la gloria es la manifestación de la belleza de Dios y estamos viendo que esa belleza de Dios cuando se hace presente en el corazón humano manifiesta un poder que nos deja como sin fuerzas los místicos han estudiado este fenómeno este fenómeno de quedarse sin fuerzas pero antes de darte la explicación que ofrecen algunos místicos como la doctora de Siena voy a recordarte un pasaje del evangelio resulta que Jesús está en la barca del apóstol Pedro Pedro se ha pasado la noche pescando y no ha conseguido nada y entonces Jesús le dice rema mar adentro y Pedro le dice toda la noche hemos estado bregando no hemos recogido nada pero por tu palabra echaré las redes y entonces rema mar adentro y echa la red en el nombre de Jesús y dice sacaron una redada tan grande que la barca se hundía Pedro Pedro no era un improvisado Pedro no era un aficionado había pasado su vida junto al lago Pedro conocía ese lago mejor que la palma de su mano Pedro sabía los horarios los lugares cuáles son las mejores circunstancias para pescar porque pescan en la noche porque si se arroja la red en la noche el pez no se asusta y entonces se puede capturar más fácilmente en cambio pescar a mediodía pescar en el día donde el reflejo y las luces y las sombras en la superficie asustan a los peces no tiene sentido la peor hora para pescar es el mediodía y Jesús le dice vas a pescar en la peor hora y en la peor hora la mejor redada en la peor hora la mejor redada Pedro se da cuenta esto esto no tiene sentido este no es el lago que yo conozco esto no es lo que yo he aprendido aquí hay algo aquí hay algo y después Pedro se da cuenta de algo más profundo no solo aquí hay algo aquí hay alguien Pedro se da cuenta que el que está en su barca el que está en su barca tiene poder sobre las aguas tiene poder sobre la vida tiene poder sobre los peces él nunca había visto que los peces obedecieran a la palabra a la voluntad o a la voz de nadie los peces no obedecen sino su instinto son animales asustadizos que solo cuidan de su propia supervivencia pero estos peces le hacen caso a él quién es él cómo le hacen caso a él cómo le pueden obedecer a él Pedro Pedro se asusta quién es este quién es este por qué le hacen caso y Pedro se derrumba y Pedro se postra y qué le dice Pedro a Jesús ay de mí apártate de mí yo soy un pecador Pedro ya sabía que era un pescador pero ahora descubre que además de pescador es un pecador y cae ante Jesús y le dice yo soy yo soy un pecador yo soy un pecador fíjate el contraste entre la escena de Isaías y la escena de Pedro Isaías ve la grandeza del templo y ve a uno que es infinitamente mayor que el templo porque el borde el solo bordecito de su vestido es mayor que todo el templo Isaías queda abrumado esto es más grande que todo Isaías descubre su pecado la belleza de Dios es una luz tan intensa tan intensa que hace ver el mugre que no se veía la belleza de Dios hace que se vea la impureza del corazón de Isaías la santidad de Jesucristo hace que Pedro vea su indignidad y su pecado el resplandor purísimo de la luz del cielo aclara todo lo que hay en el corazón humano corazón de barro vida de tierra y entonces Pedro se descubre infinitamente indigno y frente a ese descubrimiento se dobla se dobla se dobla y cae ante Cristo hago esta descripción hermanos para que sepamos lo que significa entrar en contacto con la gloria divina hago esta descripción para que entendamos lo que significa postrarse ante el Señor porque ya tú sabes para donde voy solo podrá ser evangelizador el que ha tenido esa experiencia el que ha sentido que la belleza de Dios se le revela le cautiva le puede solo el que ha sentido Dios puede conmigo Dios me gana Dios me vence Dios Dios me supera solo el que se rinde que fue lo que le pasó a Isaías ante la manifestación de la gloria divina se rinde que le pasó a Pedro ante la manifestación de la gloria divina se postra se rinde porque la gloria es la manifestación dijimos de la belleza de Dios en la creación y en la historia hay otro pasaje de la Biblia que nos presenta una escena semejante esta vez tenemos que irnos al libro del Apocalipsis tarea tendrás que encontrar en que capítulo y en que versículo claro esa es la mejor manera de familiarizar a los católicos con la Biblia habrás de buscar el capítulo y el versículo en el libro del Apocalipsis tenemos varias escenas en las que asoma la gloria divina se nos habla por ejemplo de un trono y en ese trono está sentado como rey eterno el Dios del cielo alrededor alrededor de ese trono hay 24 ancianos el número 24 obviamente significa 12 dos veces 12 es el número de Israel 24 significa el antiguo Israel y el nuevo Israel 12 y 12 el antiguo y el nuevo Israel rodean el trono de Dios al trono de Dios pero cuál es la escena que nos describe el Apocalipsis aparece la belleza de aquel que está sentado en el trono la gloria es de nuestro Dios y del que está sentado en el trono y del Cordero ¿qué es lo que hacen esos ancianos? ancianos los que están sentados en el trono indica aquellos que tienen experiencia que tienen liderazgo que tienen autoridad en todas aquellas culturas las personas mayores son las personas que tienen esas características autoridad sabiduría liderazgo eso es lo que significa anciano en la Biblia el que tiene autoridad sabiduría y liderazgo y los 24 ancianos manifiestan su liderazgo de una manera visible porque cada uno de ellos tiene una corona pero cuál es la escena que nos presenta el libro del Apocalipsis que cuando se manifiesta la gloria de Dios los ancianos toman sus coronas las arrojan ante el trono y se postran toman su corona y la arrojan ante el trono y se postran la corona es aquello en lo que tú eres fuerte la corona es aquello en lo que tú eres líder la corona es aquello en lo que tú destacas si Dios te ha dado conocimiento esa es tu corona si Dios te ha dado autoridad esa es tu corona si Dios te ha dado talento esa es tu corona la corona es aquello en lo que tú tienes fuerza la corona es aquello en lo que tú destacas y muchos de ustedes queridos hermanos tienen hermosas coronas que Dios les ha dado porque tienen hermosos talentos que Dios les ha dado pero que es lo que nos muestra el libro del apocalipsis que hay que tomar esa corona y hay que arrojarla ante el trono de Dios y hay que tomar esa corona y hay que ponerla al servicio del único rey y señor pero no se limitan a arrojar sus coronas en señal de su misión delante de Dios que hacen ellos mismos se doblegan se postran no solamente reconocemos que él es el señor no solamente reconocemos eso sino que también también además de reconocer que él es el señor nosotros nos ponemos a su servicio tú eres el señor y yo soy tu siervo bueno vamos aprendiendo cosas vamos aprendiendo que el tema de la belleza en la Biblia en un primer momento aparece conectado con el poder pero en un análisis más profundo aparece conectado con un término precioso que es la gloria la gloria de Dios que brille la gloria de Dios y la gloria de Dios es que se sepa que Dios es bueno que Dios es justo que Dios es sabio que Dios es verdadero que Dios es de fiar bueno según esa explicación ya podemos irnos asomando a lo que significa ser servidores de la gloria que es un músico católico es un siervo de la gloria de Dios oye en la Biblia se habla de eso se habla de servidores de la gloria si señor claro claro que si en donde habla la Biblia de gente que es ministro o servidor ministro significa servidor en donde habla la Biblia de servidores de la gloria divina en el salmo en el salmo 103 el salmo 103 nos presenta el modelo de los ministros de su gloria los ministros de su gloria poderosos ejecutores de sus órdenes quienes son quien se acuerda quienes son los ministros de la gloria poderosos ejecutores de las órdenes divinas quienes serán por ahí lo dijeron quienes los ángeles los ángeles entonces cual es el modelo para un músico católico cual es el modelo para un artista católico cual es el modelo para un pintor para un escultor el modelo son los ángeles de Dios que es lo que significa ser músico católico significa ser servidor de la gloria y que significa ser servidor de la gloria significa ser transparencia de la belleza divina para que los corazones humanos se dobleguen se postren ante el y le reconozcan como el único el señor el santo de Israel que significa ser ministro de la gloria significa ser transparencia de Dios significa que a través de tu voz oye esa hermosura Dios va a tomar tu voz Dios va a tomar tu cuerpo Dios va a tomar tu sonrisa Dios va a tomar tus ojos Dios va a tomar tus manos y a través de esas manos y a través de esos ojos Dios quiere hacer brillar su belleza quiere que aparezca su gloria para que toda lengua lo reconozca para que en el cielo en la tierra y en el abismo toda lengua proclame Jesucristo es señor para gloria para gloria de Dios eso es lo que significa ser músico católico eso es lo que significa evangelizar a través del arte es ser transparencia de la gloria divina es que brilla a través de ti y esa es la fortaleza esa es la fuerza que tiene la belleza eso significa que necesitamos voces muy hermosas miradas muy hermosas y no tengo problema en decir esto que algunos me lo van a criticar porque todo esto se publica en internet necesitamos cuerpos y rostros muy hermosos para Cristo ¿por qué? porque no puede ser que prácticamente todos los cuerpos o un gran número de cuerpos bellos están al servicio del pecado ¿sabes qué significa servir a la gloria de Dios? significa quitarle fuerzas al pecado porque el pecado utiliza la belleza para contagiarnos para adueñarse de nosotros cuando yo veo por ejemplo entre ustedes tantos rostros hermosos cuando escucho tantas voces bellas entre ustedes cuando veo tantas cosas tan dulces tan bellas que Dios hace mi corazón se regocija ¿sabes por qué? en primer lugar porque le damos gloria a Dios pero en segundo lugar porque le quitamos fuerza al pecado ¿por qué hay tantas voces sirviendo al pecado? ¿por qué hay tantos cuerpos sirviendo sirviendo al pecado? en mi comunidad dominicana yo soy dominico en mi comunidad dominicana en mi familia dominicana tenemos el testimonio de personas muy bellas también físicamente en tiempos de Rosa de Lima no había en el virreinato ustedes saben que Lima era virreinato no había en el virreinato mujer más hermosa que esta mujer llamada Rosa y la más hermosa la más linda la más bella para Cristo claro eso causó un impacto muy grande en aquel tiempo ver una mujer tan linda con un rostro tan precioso una mujer llena de castidad llena de pureza llena de belleza llena de Dios ustedes y yo hemos visto hermosísimas actrices que por dinero hacen cualquier porquería en una pantalla ustedes y yo hemos visto hermosísimas hermosísimas mujeres bellísimas mujeres que hacen cualquier obscenidad por conseguir más seguidores en Twitter o por seguir las órdenes de sus capataces que llaman en la industria managers y el manager le dice a una cantante colombiana cuyo nombre no diré ni ustedes tampoco dirán ahora necesitamos que hagas un video lesbiano tienes que salir acariciándote tienes que salir abrazándote tienes que salir muy sensual con otra mujer ¿por qué? ¿por qué? porque eso es lo que en este momento indica que estás con la mente abierta y porque tenemos una gran población LGBT a la que no podemos perder por eso tienes que salir acariciándote con otra mujer y esta tonta colombiana va y sale acariciándose con otra mujer porque tiene que obedecer a su capataz y luego como buena esclava del sistema sale diciendo no le veo nada de malo es un poco picante pero me parece que no tiene nada de malo y ella sabe ella sabe porque yo sé de qué familia es ella yo conozco la familia de ella ella sabe que es impuro y que es degradante lo que ha hecho pero tiene que hacerlo por eso digo que necesitamos muchas mujeres muy bellas que al estilo de Rosa de Lima al estilo de Rosa de Lima manifiesten en la hermosura de su rostro de su sonrisa de su cuerpo y de su voz la gloria divina eso es eso es qué qué es eso la Biblia tiene un nombre para eso eso se llama Kejarito Mene ese es el nombre de María en la Biblia llena de gracia llena de gracia y de verdad fíjate lo que dice el Salmo 45 en tus labios se derrama la gracia entonces qué es lo que hace Jesucristo Jesucristo restaura la imagen maltratada de Dios en nuestras vidas para que nosotros dice San Pablo reflejando como en nuestro rostro descubierto la gloria divina seamos expresión de su verdad seamos expresión de su bondad seamos expresión de su belleza qué significa entonces ser un músico católico significa una opción de vida voy a ser ministro de la gloria y qué es ser ministro de la gloria ser ministro de la gloria es manifestar a través de mis palabras a través de melodías a través de canciones manifestar la gloria divina es un ideal que se aproxima al de los ángeles los ángeles de Dios los ángeles santos de Dios no se quedan con nada el libro del apocalipsis nos trae hacia el final un testimonio impresionante de qué significa ser ángel ustedes saben que a lo largo de las visiones que aparecen en el apocalipsis a partir del capítulo 4 hasta el final en el 21 hay un ángel que va acompañando al hombre que tiene las visiones el de las visiones se llama Juan algunos dicen que es el apóstol Juan otros muchos dicen que es otro Juan eso no nos interesa en este momento lo cierto del caso es que cuando nosotros hablamos de este Juan estamos diciendo que él queda tan fascinado por el ministerio de ese ángel que dice el libro del apocalipsis me postré para adorar al ángel y qué dijo el ángel a mí no me adores a mí no sólo a Dios has de adorar a mí no me adores que es ser ministro de la gloria es ser como ese ángel toda la gloria para Dios yo soy sólo transparencia suya transparencia suya quiere decir que es algo transparente transparente es que deja pasar pero atención lo que es verdaderamente transparente deja pasar de aquí para allá y de allá para acá entonces es transparencia de la gloria que esa es tu fortaleza esa es la fortaleza de tu ministerio que es que Dios manifieste su gloria a través de mí y que otro significado tiene la transparencia que la alabanza de la gente no se quede en mí sino que vaya a Dios esa idea por favor para cerrar la gloria divina que significa la verdad de Dios la bondad de Dios pasa a través de mí y llega a la gente y la alabanza de la gente y la alegría de la gente y la gratitud de la gente no se queda en mí a través de mí para Dios si ves la transparencia en los dos sentidos transparencia que significa Dios pasa a través de mí y transparencia que significa a través de mí pasa la gratitud la alabanza yo no me quedo con nada yo no me quedo con el amor que Dios le tiene a la gente se lo entrego a la gente y yo no me quedo con la gratitud que la gente tiene para con Dios se la entrego a Dios repito esa frase para que nos quede bien grabada yo no me quedo con el amor que Dios le tiene a la gente yo se lo entrego a la gente yo le entrego a la gente a mi gente a mis hermanos a mi prójimo a mi pueblo yo le entrego el amor de Dios la verdad de Dios la bondad de Dios a través de nosotros pasa todo eso yo no me quedo con eso la transparencia que significa no me quedo con nada esa es la transparencia no me quedo con nada como el ángel el ángel no se queda con nada la palabra que tenía que decir la dice tan bonito que termina ese pasaje del ángel en el libro de Tobías cuando dice al final el ángel esto era lo que yo tenía que decir o sea misión cumplida entregué todo eso es un ángel el ángel es el que entrega todo de parte de Dios pero tampoco se queda con nada de lo que dan los hombres por eso la espiritualidad de los ángeles es la espiritualidad de los artistas católicos esa es la espiritualidad propia nuestra la espiritualidad de los ángeles pero no voy a resistir la tentación de contarles una preciosa historia de como viven esta espiritualidad los monjes ortodoxos los monjes de oriente cristianos por supuesto cristianos ortodoxos viven esta espiritualidad del arte la contemplación y la búsqueda de la gloria en los más antiguos monasterios había esta costumbre cuando llegaba un monje al monasterio y ya era recibido en la comunidad o sea ya había hecho lo que se llama su voto su profesión para quedarse en el monasterio se le asignaba una habitación ustedes saben que los monjes de oriente tienen esta tradición de los iconos ¿cierto? hemos visto esos iconos bellísimos que ellos hacen con imágenes de Cristo de María de los santos de los ángeles también cuando un monje ortodoxo recibe su habitación por lo menos esa era la costumbre más antigua esa habitación muchas veces estaba completamente desnuda blanca ahí no había nada ¿y qué le toca hacer al monje? pintar la decoración de su habitación la va a hacer él pero ¿cómo la va a hacer? ¿cómo hacen esa decoración? orando en su oración la belleza de Dios empieza a reflejarse en el corazón la oración es como el encuentro entre mi antena y el satélite la voz de Dios que me busca y mi corazón que le anhela hay un momento en el que se hace clic hay un momento en el que la belleza de Dios y el anhelo de mi alma se encuentran y hacen sintonía y en ese momento la belleza de Dios encuentra su lienzo el primer lienzo que quiere encontrar la belleza divina es tu corazón contemplativo en tu corazón empieza Dios a dibujar el icono es en tu corazón donde primero se escucha la melodía es en tu corazón donde primero primero se refleja esa belleza y entonces el monje va recibiendo esa luz que le viene de lo alto y Dios empieza a pintar en el corazón de ese hombre en oración semanas en oración meses en oración hasta que una imagen le queda en su corazón esa imagen que Dios le ha regalado luego él empieza a pintarla trazo por trazo algunos duraban años 5, 10, 15 años pintando la habitación de manera que la habitación esa celda se habla a veces en el caso de los monjes la celda del monje que es es el reflejo de años de oración es su corazón orante lo que ha quedado ahí pintado ese es el valor de ese arte ese es el arte que cambia vidas ese es el arte que impacta a otras personas ese es el arte que cautiva y que evangeliza y esa es la manera esa es la manera de también nosotros reflejar esa es la manera de ser ángeles en sentido metafórico a través de la oración a través del encuentro con el Señor vamos recibiendo el impacto de su belleza y de su gloria y a través de ese impacto bellísimo del amor de Dios en nosotros él va dibujando su icono eso para el caso de las artes gráficas pero eso vale también para la música porque igual puedes pensar si lo que te gusta es la música puedes pensar que tu antena sintoniza con Dios hasta escuchar la melodía hasta oír la melodía hasta sentir la melodía y una vez que esa melodía llega a ti una vez que esa melodía se escucha una vez que la música del cielo ha llegado a la tierra a través de tu corazón esa música es la que tú luego tratas de pasar a una lira a una guitarra a un arpa a un teclado ese es el arte cristiano tú contemplas la alabanza tú contemplas la hermosura la adoración de esos ángeles y tú sientes que tu cuerpo quiere entrar en esa fiesta bendita y tu cuerpo quiere moverse al ritmo de esa música esa es la danza esa es la verdadera danza eso es lo que significa danzar para el señor tú quieres expresar mucho más de lo que tú mismo eres porque Dios te rebasa completamente eso es lo que significa el teatro que evangeliza hermanos esa es la fortaleza que tiene este ministerio resumen que es lo que nosotros queremos y conseguimos a través de nuestro servicio de evangelización manifestar la gloria divina ser ministros de la gloria y cual es el camino el camino es el que nos muestran los santos contemplativos y los benditos monjes es a través del encuentro cada vez más profundo con Dios hasta que se refleje en nosotros esa imagen hasta que llegue a nosotros esa melodía hasta que entre en nosotros esa preciosa danza solo en ese momento empezamos a hacer transparencia esa es la fortaleza de este ministerio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu siempre con los siglos y los siglos amén